Si despiertas y ya no estoy junto a ti No me busques, fui yo quien pensó en partir Pregunta si nadie sabe de mí Ya no insistas por favor y olvídame Con amor no detengas tu caminar Mientras no te puedo salir el sol Mi alma te acompañará Si preguntas y nadie sabe de mí Ya no insistas por favor y olvídame Corre amor no detengas tu caminar Mientras no te puedo salir el sol Mi alma te acompañará Pero de fechar no hace falta decir adiós Ni una sola explicación para entender que todo terminó Y después ya mañana no hay después Es solo ese tonto corazón Es solo ese tonto corazón que sigue amándote Corre amor no detengas tu caminar Mientras no te puedo salir el sol Mientras no deje de salir el sol Mi alma te acompañará Pero de fechar no hace falta decir adiós Ni una sola explicación para entender que todo terminó Mientras no te puedo salir el sol En el sol Mi alma te acompañará Y después de tener ganas tu caminar Y después de tener ganas tu caminar Y después de tener ganas tu caminar Mientras no te puedo salir el sol Gracias por ver el video.